¡Chinjanseo local! El único podcast no apto para tráficos digitales. ¿Qué pasa Fer? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, tío? Buenas tardes. Buenas tardes. Esta semana nos hemos portado bien y vamos a publicar uno a la semana. Pobre tío, ya los reyes pasaron ya, ¿eh? Vaya lujazo. Y además tenemos a... Víctor. Hola, chavales. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Víctor? Nos quedamos con las ganas de mal, Víctor. Es una pasada noche. Vamos a ponerle la guinda al pastel. ¿Qué tal fue el primer podcast? ¿Cómo te sentiste? 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 Cómodo, famoso, ambos. Road to the ambos. ¿Muchas llamadas o no? ¿Esa pregunta es para mí? Sí. ¿Llamadas? ¿De lo famoso, no? ¿Dices? No, si te has llamado mucha gente para contratarte y eso. Sí, bueno, tengo a alguien. Lo que pasa es que como ya se me mezclan con todos los clientes machos, llevo un jaleo. Es que tenemos una burrada, ¿eh? Si tú eres en Telegram. De hecho, lo he estado mirando Edu y, tío, o sea, es bueno y malo, pero cómo se nota que tú y yo tenemos curro y no necesitamos vivir de esto, ¿eh? Porque no hacemos ni puto caso a las redes sociales, tío. Tenemos el Twitter. Tenemos el Twitter que he mirado ahora el de Víctor, el de Sede Barrio. Por cierto, si no, seguidlo. En Twitter, arroba Sede Barrio, me parece, si no me equivoco, ¿no, Víctor? Exacto. Arroba Sede Barrio. Y tiene muchos, muchos, muchos más seguidores que nosotros. O sea, no sé qué hacemos aquí haciendo promoción a él. Debería ser al revés. Debería hacer promoción a él. Bueno, sí. Todo el mundo va a seguir Jinjanseo local en Twitter. Venga, vamos. Joder, macho. Lo tenemos súper descuidado. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? ¿50 en Twitter? No tengo ni idea, tío. No tengo ni idea. Tampoco. Pero es que creo que ni hemos publicado los últimos postcards. Es un desastre, hermano. Me estoy tirando al pegote. Estamos grabando dos seguidos. Vamos a decirlo ya. Antes de que se nos vea un poquito, ¿no? Primero, ¿no? Primero, sí. ¿Qué nos quedaba por contar? Creo que también haces automáticas, ¿no? Sí, algo se puede hacer con el tema de webs automáticas también. Bueno, tendremos siempre una landing page, ¿no? Donde tendremos nuestra empresa, todos los servicios que ofrecemos. Y todo eso, pues, se puede escalar de tal forma de donde ataquemos diferentes localidades que nos interesen. Las llamadas location page. Exacto. Sí, sí. Incluso también se pueden hacer URLs de servicio o de producto y escalarlas para diferentes ubicaciones. Pero con web automática, dices. Sí, a través del plugin de Page Generator Pro. Con eso, más un listado de ubicaciones donde nos interese generar la landing, pues, podemos poner desde producto o servicio más ubicación y generarla de forma automática a través de un Spintax. Para que el contenido siempre sea original y Google no nos penalice. Oye, ¿y para el blog? ¿Tú tienes blog local o no? Yo no. También se podría trabajar para no keywords transaccionales, sino más informacionales. Y también para darle un poco más de fuerza a nuestra página. Como demostrándole a Google que nuestro servicio es local de esa localidad en concreto. Pero yo actualmente no le estoy dando caña al tema de... Yo tampoco, tío. Yo tampoco. Y mira que el otro día escuché el nuevo episodio este de Álvaro y Sergio. Que hablaba un poco de eso. Pero yo no estoy muy de acuerdo. O sea, bueno, a ver, que también cada uno tiene su opinión, ¿sabes? Y ellos son... Seguramente son más profesionales que yo. No te digo que no. Pero yo no estoy tan de acuerdo. O sea, yo no creo que el blog local haga más que utilizar Google My Business como tu blog local. ¿Entiendes? O sea, yo no sé... Yo creo que es mucho más orgánico y mejor para tu posicionamiento utilizar tu propia ficha Google My Business y tus publicaciones como si fuera tu blog local que crear un blog local propio dentro de tu web y tal. Yo creo que dependerá también del sector, ¿no? Y la categoría a la que estés trabajando. ¿Por? Porque, por ejemplo, en temas que son... Que requieren dunia informacional, sabéis que hay temas... O sea, hay servicios que son más urgentes y otros que te lo piensas mucho y vas mirando mucho en muchos sitios hasta que al final compras en el que más seguridad te transmite, ¿no? O que el precio se ajusta más a lo que tú buscas. Pero si tú tienes un blog en el cual estés ya mencionando todos tus productos y de una forma así un poquito entretenida y tal y enganches a través de ahí a la gente, sí que es cierto que para temas informacionales, por ejemplo, suelo térmico, ¿no? Pues al final gastarte 14.000 euros en la calefacción pues no es algo que lo hace todo el mundo y cuando lo haces pues te informan muchísimo, ¿no? En ello y ver las reseñas de unos, de otros, entras en su blog, ves lo que hacen. Creo, vamos, no lo sé. Sí, pero bajo mi punto de vista eso sería... Eso yo lo veo lógico y de hecho sé que se hace, yo lo hago mismamente, pero en cuanto a información no creo que tenga que ver con la localidad. Es decir, yo si quiero poner suelo térmico en mi casa no busco suelo técnico en Madrid blog, ni pongo, no sé, ni pongo ventaja suelo técnico en Madrid blog, o sea, perdón, ventaja suelo técnico en Madrid. No pongo, no hago esa búsqueda concreta con un... No, pero sí que podrías poner, si tú estás en Madrid y haces la consulta de ventajas de suelo térmico, ¿no? Y te aparece el blog y además luego tienes en ese mismo blog, tienes la página web con el servicio para contratarlo, ahí ya sí que estás ahí arrastrando, sabes, arrastrando todo el servicio de alguna manera. Yo iría a un paso previo. Analizaría primero la SER y vería qué tipo de resultados nos da Google. Si nos da URLs, tendríamos que intentar posicionar a través de la web, pero si está posicionando directamente Google My Business, atacaría ese keyword a través de una publicación dentro de nuestra ficha. Claro, es que para servicios, a no ser que hagas una pregunta long tail y un poco así más informacional, como dice Edu, la mayor parte de las búsquedas que tú hagas en Google de servicios te van a aparecer en el Google Pack y últimamente más todavía, o sea, cuanto más pasa el tiempo... Sí, al final la herramienta que tiene Google más optimizada para SEO local es su propia ficha de Google My Business, más que un blog que tú tengas en tu web. Claro, sí, o sea, yo entiendo el tema del blog totalmente de acuerdo con Edu en cuanto a información, ¿no? A ganártelo por la información, a ganarte al cliente porque esté buscando algo, pues ya te digo, lo del suelo térmico, ¿no? Y tenga que hacer una búsqueda exhaustiva y es cierto que a lo mejor a través de tu blog entra y luego te busca y le gusta lo que haces y se venga. Y además también, en el momento que tienes un inbox marketing de calidad, si estás metiendo tráfico por ahí, al final el page run sube mucho y eso beneficia de cara al posicionamiento también de la ficha. Claro, sí, ayuda mucho a tu página web y al final eso también ayuda a tu ficha, pero no sé, a mí en cuanto a esfuerzo, que ya te digo que es una opinión propia, pero en cuanto a esfuerzo me parece, yo prefiero poner mis esfuerzos en publicar en Google My Business que en un blog porque lo veo al final más, no sé, más a corto plazo, que no tiene por qué ser algo, la opción correcta, pero que yo lo veo más, vamos a decirlo, la vía más corta. Claro, más efectiva, la vía más corta para llegar al cliente, creo, porque al final un blog, ya te digo, puedes hacer, puedes tener una persona, un copywriter que te escriba, yo que sé, 50 artículos cada tres meses, te cobre, yo que sé, 100 euros al mes y luego uno de tus blogs triunfe, ¿sabes? Si alguno de tus blogs tenga, sin embargo, si tu Google My Business, si tú estás constantemente dando la información a tu Google My Business y estás constantemente publicando, al final eso va a ayudar a que tu ficha suba de posición y te van a entrar más llamadas, entonces yo en cuanto a eficacia, más que eficacia, eficiencia mejor dicho, cuanto eficiencia prefiero publicar en el blog de Google My Business o en las publicaciones y otra pregunta que te podría hacer, que me la he hecho yo también, me la he preguntado muchas veces es, ¿y si la publico en el Google My Business y también la publico en un blog? Ahí, en cuanto a duplicidad de contenido, yo no sé por qué, ya te digo, yo soy mucho más guay que vosotros y a Google lo trato con mucho más respeto porque al final te da dinero y yo no juego con el dinero, entonces prefiero ser más guay y por si acaso no le guste que lo duplique y me baje posiciones, pues decido al final ponerlo en uno de... de los dos, ya sea blog o Google My Business y en mi opinión humilde, para que lo caras mejor. Voy a soltar ahí un tips, sí, creo que es interesante para esto porque ya sabéis que en las publicaciones de Google My Business creo que te deja meter cuánto... Creo que son 1.100 caracteres, que no son ni palabras, sabes que te quedas corto con nada. Entonces, hay una herramienta que se llama smoding.me, ¿vale? S-M-O-D-I-N.me, que está muy guay porque tú le metes un testaco a lo mejor de 2.000 palabras y le dices, quiero que me lo reduzcas... Tiene 3 opciones, ¿vale? El 1, el 2 y el 3. Entonces, si tú le das al 3, te lo reduce un poquito. Si le das al 2, te lo reduce mucho. Y si le das al 3, te deja todo el texto resumido a lo mejor en 6 líneas, ¿sabes? Es una pasada. Y además, lo hace con... O sea, perfecto. O sea, que es que la forma de... O sea, parece que lo has escrito a una persona. Ese resumen es espectacular. Es una inteligencia artificial. Y entonces, yo recomiendo que se utilice esto. Yo lo hago también cuando tienes artículos de un cliente que ya los está publicando en su blog, ¿vale? Pues coges esos artículos y generas unas publicaciones en la ficha con esta estrategia. Y queda de lujo. Muy buena idea. Muy buena idea, tío. Y así no se duplica el contenido. Claro. Exacto. Y además la estoy mirando, la herramienta esta de ahí, me la estoy echando un ojo. Y también tiene text spinner de esto, de la escritura. Sí. Sí, pues puedes coger un testaco, lo coges de por ahí, cualquier página, ¿vale? Un testaco amplio, lo metes ahí y ya verás lo que te sale. O sea, es que vas a flipar. Y además lo que estoy pensando es que imagínate que estamos, yo qué sé, vamos a poner en el nicho de, pues, lo típico, ¿no? Electricista, para que sea algo bastante conocido. Electricista. Entonces, ahora lo que se me acaba de ocurrir, ¿eh? Así se me ocurre por el camino. Cojo lo típico que siempre nos hace falta, ¿no? ¿Qué coño público, no? Lo típico. ¿Qué público es? Que no sé qué publicar. Pues lo que se me ocurre hacer con esto sería irte a un blog de electricista, pillar un texto de electricista, lo metes aquí, le das a reescribirlo y después de reescribirlo, por si acaso, lo metes en el resumen, en resumirlo. Y así, 100% es mucho más orgánico y lo puedes meter directamente en la ficha, ¿sabes? Sin trabajo. Es una maravilla. Yo lo recomiendo a todos porque ahorra mucho tiempo. Sí, buena idea, tío. Y queda de lojo. Aguantaros de meter la keyword dentro de la publicación para arrancar por esa keyword también la ficha. Y ya tenemos la publicación súper optimizada. La única pega que yo le pongo a esto es que tiene, guarda mucho las formas en plan de usted y tal, ¿sabes? Y a mí me gusta más tutear. Sé que a Fer también. Fer hace unos textos que son la hostia y, pues, al final, sabes que tutea, sabes que es como un colega que te está escribiendo y te está contando algo. Y a mí me gusta transmitir las cosas de esa forma. Y esto, pues, guarda mucho las formas. Pero si ese mismo texto lo reescribes tú un poquito, dándole un poquito de magia, ya te queda una publicación espectacular. Y otro tip que también se pueden apuntar para hacer la publicación es que si tienes, por ejemplo, una landing en tu web que no consigues indexar, a la hora de generar la publicación te deja meter un enlace a tu web. Entonces le puedes meter ese enlace a tu web. Y una vez que pasas un par de veces a través de esa publicación, de esa oferta, he comprobado que se indexa súper rápido esa URL. Qué bueno. O sea, que al final te ahorras en el indexador, ¿no? Típico este que te cuesta... Bueno, también, vosotros sabéis que también hay una forma de indexar de hace ya un poco antes. Tiene unos cuantos meses ya o incluso un año, yo creo, con el Search Console, lo sabéis, ¿no? Sí, bueno, pero eso lo llevo haciendo yo muchos, yo creo que cuatro años, ¿eh? Sí, pero antes, pero no sé si lo habían quitado o algo así, no sé. Yo no sé, yo lo llevo haciendo pues desde el año pasado y porque yo esperaba a que se me indexara, ¿sabes? Solo. No, pero eso puede forzar la indexación a través de Search Console. Claro, sí. Sí, pero eso a veces cuando tienes contenido muy parecido, a la hora de hacer las páginas estas automáticas, puedes tener problemas porque a veces tienes creadas de 400 o 500 URLs nuevas. Y te caribalizan, ¿no? Por algún lado. Sí, a veces no se indexan todas o no va igual de rápido para unas que para otras porque como el texto es muy parecido, igual para Google no es relevante y entonces deciden indexar unas y otras no. También se puede indexar URLs a través del traductor de Google, ¿eh? ¿Del traductor de Google? Hostia, eso no lo sabía yo. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Oye, para quien no lo sepa, que supongo que nadie, nosotros, nosotros tres, Víctor, Edu y yo, estamos haciendo un experimento conjunto y vamos a empezar un nicho entre los tres, juntando nuestras habilidades que además lo bueno es que cada uno somos muy buenos o destacamos, mejor dicho, en algo diferente y complementario, por lo que yo creo que podemos rankear una ficha en tiempo récord. Así que iremos contando, obviamente no vamos a decir nicho porque es fácil que si decimos el nicho no salga bien, pero iremos comentando los avances, ¿no, chicos, o qué? Hombre, claro. Le vamos a meter nitro desde el inicio. Claro, claro. Así que, bueno, ya tenemos, por ahora ya tenemos un par o tres de direcciones, tenemos el número de teléfono comprado, tenemos ya la marca, un nombre que ha inventado muy guapo Víctor y poco más, nos queda empezarlo. Nos quedan los clientes ya, están ahí llamando a la puerta ya. Los clientes y rentarla, tío, que o sea, eso ya, yo creo que es fácil porque como hemos dicho, tenemos también gente en Madrid y en, ¿y dónde era el otro sitio de tú? No me acuerdo, ¿dónde conocías tú? ¿En Mallorca? En Tenerife, en Tenerife ya tenemos dos fichas. Un saludo, Handi, que sé que vas a escuchar esto. Pues por ahí, así que nada, ya contaremos qué tal nos va, tío. Handi es la persona que nos ha ayudado a esas fichas, ¿vale? No tiene esas fichas y se dedica también al tema de desbloquear fichas suspendidas. Lo digo por si alguno quiere y tal, pues también está en el grupo de Jinchanseo. Oye, chicos, yo no tengo el placer de conocer a Handi y creo que sería estupendo invitarlo al próximo podcast, ¿eh? Oye, lo podemos invitar, ¿eh? Sin ninguna duda, ya te lo digo. Yo estoy de acuerdo. Pues nada, invitado que era Handi para el próximo. Ya tenemos dedicatoria para el próximo podcast. Cuéntanos, ¿qué nos ibas a contar más? Sabrá todo el mundo que esto no se graba de tirón, ¿no? Que siempre hay cortes de por medio y tal. Entonces, no sé si hemos llegado a contar la parte interesante que estabas contando y creo que... Sí, lo guay de Pinterest es que puedes crear tableros y estos tableros los puedes geolocalizar al fin y al cabo porque tú creas un tablero nuevo que se llama el servicio más la localización o el producto más la localización y lo que haces es que la propia URL de Pinterest es pinterest.com barra electricista Madrid y ya tienes la URL de una página con mucho page rank donde tú puedes utilizarla para rankear productos o servicios locales. Y oye, Víctor, ¿por qué? A ver si tú lo sabes, ¿vale? No sé, ¿por qué tanto revuelo con Pinterest de repente? Es decir, ha estado muerto durante años y ahora está, no sé, está todo el mundo hablando de ello, la gente que vende en e-commerce también, no sé, que ya te digo lo que he comentado antes, ¿no? Que hay incluso ahora un puesto, si se puede llamar así, un trabajo que es manager de Pinterest, por lo menos en Estados Unidos, en España no sé, pero en Estados Unidos lo hay. Y me interesa saber qué hay con esto, tío, qué onda. A ver, el tema es que con la última actualización de Google le ha dado mucha importancia a todo el tema de Pinterest, entonces está muy bien posicionado en el propio Google. ¿Pero Pinterest es de Google o tiene un partner sí con Google o algo o qué? O sea, no lo sé exactamente si pertenece. YouTube seguro que sí, pero YouTube sí, YouTube sí. De todas formas, como Google también está potenciando el tema de las imágenes y los vídeos, hay para productos o servicios que es muy interesante posicionar por imagen. Y como en Pinterest tienen, digamos, todo eso muy estructurado y lo tienen muy bien hecho, las imágenes que subes a través de Pinterest suelen ser de mucha calidad y a la gente le suele gustar ese tipo de contenido. Entonces, está intentando posicionar ese tipo de imágenes porque no es la típica imagen borrosa que no se ve bien, sino que al fin y al cabo son imágenes de calidad y a la gente le entretiene. Sí, mirad, por lo que estoy viendo, Pinterest, bueno, fue creada por unos chavales que no voy a decir el nombre ni le voy a intentar porque es jodidísimo, Ben Silverman, Esciarra y no sé qué. En fin, una peña, ¿vale? Que se llama Ben si lo ven mal, ¿has dicho? ¿El qué? Ben si lo ven mal, ¿se llama? Ben si lo ven mal, sí, y si no también. Ben. Y tú, algo muy curioso, ¿eh? Tienen 400 millones de usuarios activos mensualmente. Bueno. Y ese dato es de agosto de 2020, que no es de hace cinco años. Oye, ¿y cómo se monetiza Pinterest? No tengo ni idea, tío. Es que yo de Pinterest no tengo ni idea, la verdad. Yo creo que la parte de monetización aquí en SEO local es más que nada atraer tráfico hasta tu landing page y a través de eso ya conseguir el lead y... Sí, pero eso en SEO local. Pero ya te digo yo que, vamos, porque lo sé, porque lo he visto, que hay gente que vende por Pinterest, que no sé si vende productos o qué, pero que monetiza. O sea, que no sé cómo lo hacen, pero monetiza. Me tengo que enterar, tío. Yo he trabajado Pinterest con mi madre, porque ya conté en el primero o en el segundo. Que mi madre hace manualidades y tal. Entonces se me ocurrió subir... Ah, no, no. Esto fue una cosa que hice, que compré dinosaurios de peluche. Y al final estoy hablando de mi pasado. Compré dinosaurios de peluche, pero... Hostia, lo sigo teniendo en casa de mis padres. Y compré en mogollón. Los subí todos a Guarapob. Hice un marketplace en Facebook y tal. Y los subí también a Pinterest. Y en Pinterest le metí la URL, si no me equivoco, hacia Guarapob. No sé si es así. Y, joder, vendí unos pocos. No una burrada, yo pensaba que muchos más, pero vendí unos pocos. Entonces creo que la estrategia va por ahí. Sí, yo creo que también es por ahí. Tú posicionas la imagen en Google Imágenes, atraes tráfico y luego intentas convertir por otro canal. Y yo también lo que creo es que, por ejemplo, antes, antiguamente, o antiguamente, a lo mejor es hace 5 o 10 años, el usuario sí que utilizaba muchísimo más el Google Imágenes, pero hoy en día, con las redes sociales y la cantidad enorme de marketplaces y redes sociales que hay, los usuarios, en vez de irse a Google Imágenes a buscar, se van directamente a las redes sociales o a los marketplaces y todo eso. Entonces, yo creo que también por ahí es un modo, es un método de búsqueda un poco más moderno y que yo creo que Google se ha dado cuenta y entonces los utiliza también para catapultarse ellos, ¿sabes? Porque hoy en día yo no creo que nadie busque a través de Google Imágenes, sino que si tú quieres buscar algo, yo qué sé, si tú quieres buscar, si alguien hace algo guay con, vamos a poner decoración de interiores, no te vas a Google, digo lo que yo creo, así con mi lógica. No te vas a Google y pones decoración de interiores y te vas a imágenes, sino que te vas a Instagram, por ejemplo, o pintes que lo utiliza, decoración de interiores o lo que sea y buscas empresas por ahí, ¿sabes? Eso es lo que yo hago allá. A mí sería interesante irse a Ahrefs y comprobar ese tipo de búsqueda como lo hace el usuario y ya sobre eso sacar conclusiones. Vamos, yo haría eso. Yo creo que Pintares antes estaba más relacionado con el tema de decoración y manualidades y tal y desde hace un tiempo atrás ha ganado mucho en el tema de memes, porque si os fijáis, casi todos los memes, si metéis cualquier, bueno, no cualquiera, pero muchos de los memes, nos metéis por Google Lens y te lleva a Pintares. Sí, 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 de hecho los memes están muy de moda en cuanto a nivel empresa, tío, todos los negocios y tal, para hacerse más friendly y todo eso, utilizan los memes casi a diario, tío, en sus Instagram, sus historias. Claro, por el final viralizan, es una forma de viralizar muy cómoda. Mejor me viralizar, sí. Sí, sí. ¿Tú viralizas con memes, Víctor? Pues no. Oye, sí, nos retamos, nos pagamos un reto de hacer 10 memes para nuestro nicho. Yo nunca lo he probado, pero ya te digo que lo que leo últimamente de SEO y tal, mucha gente lo está empezando a utilizar como algo rutinario para, no sé, supongo que para dar más visualización a sus posts, a sus páginas y todo, y al final eso te ayuda a posicionamiento. Así que yo estoy por probarlo, no es coña. Pues mira. Lo que pasa es que me da una pereza brutal, tío, ponerme aquí a diseñar un meme y esas polladas. A mí es que me muera mucho. Yo vivo, como vivo en Canva, estoy siempre metido ahí en Canva, pues la verdad es que sería una cosa más de todo lo que hago. Oye, pues puedes hacer un meme del podcast, a ver qué sale. Te tomo la palabra. Lo que voy a hacer, porque me mola mucho, me mola mucho en Sabandieger, no sé si has visto que tienen sus propios emojis o los stickers estos en Telegram. Entonces, me apetece mucho hacer stickers de Gina SEO. Venga. ¿Sabes cómo se hace eso o qué? Sí, sí, sí. De hecho, ya he hecho unos cuantos para otras cosas. Y bueno, hay un meme mío que creo que está circulando por todo Valencia, que me contaron el otro día. Oye, el otro día me pasaron un meme, ¿sabías tú? ¿Que sí o qué? Nada, pero que era una tontería, ¿sabes? Que salía así con el dedo arriba, ¿no? De ok. Y con una cara así un poquito estúpida. Y, pues, por lo visto, la gente le ha gustado eso y lo está compartiendo. Entonces, se lo guardan, se lo envían a otro y se ha viralizado ahí un poco para él, tía. Pues nada, tío, me lo tienes que enseñar, ¿eh? Pues yo lo he perdido, tío. Justo ese lo he perdido. Borré mi teléfono porque me cabré y tal. Era una noche tan locas y al día siguiente, cuando fui a buscarlo, ya no estaba. Porque ahí lo hice para WhatsApp. La putada es que lo hice para WhatsApp, no para Telegram. En Telegram se queda. Pero vamos, que los haremos, los haremos de Ginyancio, ya verás. Los haremos, los haremos. Sí, sí, sí. Y, oye, yo por mí volveremos a traer a Víctor al podcast, que me parece que tiene cosas muy interesantes que contarle. Yo creo que sí. Yo me siento como en casa cada vez que estoy con vosotros. O sea que la próxima vez con una cervecita... No, de hecho, no es que te tengamos que... Es que te tengamos que invitar por cojones. Porque al final tienes que venir también a contar un poquito avances sobre nuestro nicho conjunto y así que tienes que venir, tío. No hay más. Le damos caña, le damos caña, sí, sí. Contar conmigo. Bueno, chavales, pues yo creo que podemos dejarlo aquí, ¿no? Lo podemos dejar aquí. Ya nos quedan 10 minutos, así que lo dedicamos. Venga, ahora hay que dedicar esto. ¿A quién se lo dedicamos? Yo se lo dedicaba a Handy, ¿eh? A Handy. Totalmente. Yo voy a decidir algo estúpido. Venga, Fer, te toca. Mojate. Sí, sí. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con Víctor. Yo creo que se lo dedicamos a Handy para que venga... Coño, la última vez que se lo dedique a Víctor vino al podcast. Así que si se lo dedico a Handy, espero que venga él. Va a venir, va a venir seguro. Pues como va a venir seguro y ya la verdad se la habéis dedicado a vosotros dos, yo se lo voy a dedicar a toda esa gente que se deja la tienda encendida por la noche porque no encuentra el mando. Y a lo mejor se queda dormido dos o tres horas y hasta que no empieza a molestarle ya demasiado la televisión, no la apaga. ¿Os ha pasado? ¿Qué va, tío? ¿No te ha pasado eso? ¿Qué va, hijate? Es que además yo soy de los típicos que si yo me estoy viendo una peli, una serie o algo, me lo veo y no me quedo dormido, ¿sabes? ¿No te duermes? No, no, yo no me duermo nunca, tío. Nunca, nunca. Bueno, yo es que duermo cuatro horas de media, entonces nos vio más complicado. Claro, claro, no, no, yo no me puedo dormir viendo nada, tío. Si estoy viendo algo, estoy viéndolo. Si estoy durmiendo, estoy durmiendo. Es que ya te digo, yo soy cero de perder el tiempo. O sea, soy cero de perder el tiempo. Si no tengo nada que hacer, me voy a hacer deporte o me pongo a hacer cualquier cosa. Y si tengo algo que hacer, me pongo a hacerlo. Pero yo de esto de estar tirado en el sofá por estar, a ver si me quedo dormido, lo odio, tío. No, yo a veces vengo de noche a currar y tal y llego a casa, a lo mejor a las doce o por ahí. Digo, venga, me voy a ver una peli o una serie y a dormir. Sí, sí, sí. Mis padres son iguales, tío. Y bueno, al final, coño, mis padres, mi novia, todos son iguales. O sea, a mí me da un coraje. De hecho, tengo que estar siempre, si por ejemplo, cuando voy a visitar a mis padres a su casa y tal, siempre que estoy con ellos viendo la película o lo que sea en el sofá, les tengo que vigilar, tío, a ver si se quedan dormidos. Yo, coño, no me deje ir viendo la... Encima, me da un coraje increíble porque son ellos los que eligen la película. A lo mejor me ponen una película de puta mierda o que ya la he visto cien veces y la veo por ellos. Y tengo que estar vigilando porque soy el típico estúpido que al final se acaba tragando la película solo cuando ya la he visto ciento cincuenta veces y la estoy viendo porque ellos la vean, ¿sabes? Entonces me da un coraje brutal. O con mi novia, mi novia era lo típico. Vamos a poner esta película. Me pone un puto coñazo de película de amor. De Jennifer Aniston, ¿no? Jennifer Aniston, sí, sí, típica. Sí, de Maxi Macbeth aquí, de todos estos, ¿no? De que hacen películas de amor. Y me quedo al final viéndola solo como un estúpido, tío. Lo peor es que al final me acaba de gustar. No te digo que no. Pues mira, se lo dedico a tus padres, a tu novia. Yo soy. Y ya está, macho. Entonces, bueno, pues dejamos esto para la próxima. La próxima vez que, bueno, es importante, importante, que vamos a hablar en el próximo episodio. Porque a Handy le invitaremos, pero antes tenemos que hablar de... De un poquito de avances nuevos de Google. Novedades, ¿no? Actualizaciones, novedades, nuevas formas de atacar Google My Business. De Warrens. Cositas. Bueno, pues aquí lo dejamos. Y hasta la próxima, chicos. Un abrazo, chicos. Nos vemos en Telegram. Chao. ¡Suscríbete al canal!